Un cliente insatisfecho con el pedido que hizo a través de un drive-thru de McDonald's en Nuevo México se desquitó con el empleado que lo atendió, y todo porque su hamburguesa no tenía queso, por lo cual sacó un arma de juego y lo intimidó. De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos ocurrieron el pasado 7 de enero en una sucursal de la famosa cadena de comida rápida en Albuquerque. El presunto responsable de la amenaza fue identificado por las autoridades policiales como Esteban González, quien tras recibir un pedido de McDonald's se dio cuenta que no tenía queso, y al ver esto se molestó tanto que luego de 10 minutos regresó con un arma de fuego. El cari en el rato estaba en la escena. El estafario fue el estafario el mismo tiempo y el aerosuptor se lo hizo en el rato. Ya, ven, se está en el rato. Ya, quiero que mi berma de guay porque estoy muy bien. Y eso es cuando me llaman de la escena y me llamé a los amigos. Ya, les comienzas de la escena. Quiero hablar de las escenas.